Parodontax, el camino para la salud de las encías. Los pacientes a menudo dan por garantizada su salud oral sin saber realmente lo que hay detrás de la sonrisa. En una boca sana, las encías son rosadas y firmes. Y lo más importante, no sangran con el sondaje o el cepillado. Pero incluso en una boca sana, los microorganismos se reproducen durante todo el día formando placa que puede influir en la salud oral. Veamos más de cerca cómo se forma la placa, un signo temprano de problemas de las encías y cómo este proceso podría conducir a complicaciones mayores. En una boca limpia, se deposita una capa de glucoproteína en los dientes inmediatamente después de la limpieza. Esto forma una capa fina sobre la superficie del diente llamada película. Esta capa rápidamente es poblada por bacterias que continúan multiplicándose a lo largo del tiempo. Si esta capa no se elimina, estas bacterias producen polisacáridos que proporcionan una matriz, que actúa como un pegamento que adhiere las bacterias a los dientes. Ahora veamos los cambios que se originan en el tejido de las encías cuando la placa se acumula. Las bacterias producen toxinas y el organismo responde con un mecanismo de defensa que incluye un aumento del flujo sanguíneo en esa zona. Células especializadas entran en los tejidos para combatir la infección. Este proceso produce problemas de encías, los cuales podemos observar en el exterior de las encías como enrojecimiento, cambio en la apariencia y sangrado al cepillarse los dientes o durante el sondaje. Después de un solo cepillado con crema dental parodontax, que contiene 67% de bicarbonato de sodio, remueve 23.1% más placa cuando se compara con una crema dental que no contiene bicarbonato de sodio. Se cree que a nivel microscópico, parodontax, con su fórmula diferente, ayuda a romper la pegajosa matriz de polisacáridos que mantiene la placa unida a los dientes, lo cual permite que más placa sea removida. La crema dental parodontax remueve efectivamente la placa. Ayuda a prevenir los signos de problemas de encías y el sangrado asociados con la placa. Los datos más recientes muestran una prevención del 57% en el índice de sangrado ocasionado por placa y una prevención del 54% en la zona de sangrado a las 12 semanas, en comparación con cremas dentales que no contienen bicarbonato de sodio. Parodontax, crema dental, ayuda a mantener encías saludables. Parodontax, crema dental, ayuda a mantener la placa. Parodontax, crema dental, ayuda a mantener la placa. Parodontax, crema dental, ayuda a mantener la placa. Parodontax, crema dental, ayuda a mantener la placa.